Desde tu santo entierro, desde tu rancho el chaparrito, desde tu rancho los alacranas, desde tu rancho el santuario, te doy gracias. Te pido, dejes abierta tu puerta, puede que te visite hoy. Y quisiera, quisiera escuchar tu linda voz decir, pásame cigarro, pásame a Rierita, te estaba esperando. Como ya he dado por vuelta, tengo lecho de entrada, yo lo pago en el nombre de Dios y santo entierro, que así sea Dios, que así sea. Amén, amén, amén. Venga el aplauso ranchero, señoras, señores, en la gallana. Venga la escuela, ya te pausa, señores, 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 señores. El primer, cada año, listos. Venga la escuela, listos. ¡Listo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y si lo que no tuvo es miedo, no importó el golpe ni el porrazo, no se cae el que no se sube y como dicen los de Totomixlawaka, los de Totomixlawaka nos morimos pero no nos rojamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Saludamos, señor Vázquez, hombre. Saludamos al sitio de taxis. Ellos están acorrodando el bonito grupo de escuadrón de las sierras. Señoras y señores, regálele un aplauso, abajero. Regálele un aplauso, abajero. Pulo Xacto, ven. ¡Vámonos! 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 ¡Es el calibre 50! ¡Listo! ¡Váquero! ¡Listo! ¡Váquero entró! ¡Le escaló el tío! ¡Chinado! ¡Y aquí está! ¡Este es el vaquero! ¡Y aquí sigue el pleito! ¡Aquí viene la vuelta perdita! ¡Viene el camino del hierro! ¡Y vaquero arriba sentado! ¡Viva el pleito! ¡Métese! 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 ¡Los que se hagan pedazos! ¡Ahí está! ¡Viene cabezales! ¡Viene cabezales, muchachos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Viene un cabezal bueno! ¡Viene un cabezal bueno! ¡Va a bajar, muchachos! ¡Va a bajar, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Asegúren el toro! ¡Ahora! ¡Buenas tardes! ¡Un saludo! ¡Ay, pendejo! ¡Ahí viene el toro! ¡Me vaya a hacer otro hoyo! ¿Para qué quiero dos hoyos? ¡Si con uno uno es escandaloso! ¡No, neta! ¡Hace rato que venían en el carro! ¡Hijo de su mecha! ¿Quién sabe quién se echó uno? ¡Pero olía como a perro muerto! ¡No, perro muerto se quedaba pendejo! ¡Ah, fuiste tú, ¿verdad, pedorro? ¡No es cierto! ¡Allá está mi amigo! ¡Oiga que tiene cuatro ojos! ¡Y todos lo buscan! ¡Son sus lentes! ¡Ey, quiere muerto! ¡Ay, güey! ¡No nada, carnal! ¿Qué o no, carnal? Allá en Zapotitlán unas mujeres se levantan a las cinco de la mañana ¡Neta! Y luego hacen atoles echan tortillas aplaudidas las viejas de mi casa las viejas de mi casa nomás le dicen a mi hijo vete a comprar cinco pesos allá en la tortillería ahorita va a comer tu papá ya bien huevona se levanta a las diez de la mañana y ya pero eso sí se levanta como el demonio de estas mañas mentando madres por donde sea ¡Llamas cosas! ¡Apúrense! ¡Ya párense! ¡Hinche, vieja, loca! ¡Ah, pero la noche no cabe también! ¡Dios no, comisario! ¿Usted es casado? ¿No? ¡Con poco! Sí, con razón tiene la cara de arrepentimiento ¡Señor, usted que está acá! ¿Ya es casado? Sí casado pero no capado ¿verdad? el otro vez lo miré ese señor que está ahí ese bigotoncito guapo así como lo ven trabajador al huevo ya van metiéndole ¡el chiflido de los hombres! aguanten no chiflen mejor primero los de allá arriba a ver ¡el chiflido de los hombres de allá arriba! estás igual que yo de chimuelo ya no puedes chiflar se sale el aire ¡allá arriba! ¡el chiflido de los hombres! no, si me la van a metan bien que me las todos una, dos, tres es mis aparatos que de volada te escanean la señora no me queda viendo así como diciendo ¡ay! como no fuera mi viejo ese payaso no es cierto que se oiga la bulla ¡la bulla, tonto! parecen coyotes pero bueno yo quiero que le regalen un fuerte aplauso al santo patrón que estamos festejando ¿cómo se llama? o tenga el aplauso para el santo patrón santo entierro sí, que se oiga ven que no aplauda que lo violo ¿eh? ven que no aplaudidas guardo te iba a tocar sobres ¡brao!